hola qué tal bienvenidos una vez más al video blog de base cúbica inmobiliaria y el día de hoy me encuentro en una de las zonas de mérida seguimos en el norte de mérida pero estamos en la colonia nuevo yucatán la colonia nuevo yucatán se encuentra dentro de mérida a que le llamamos dentro de mérida que no hemos cruzado periférico y bueno aquí nos queda cerca plazas comerciales como la macro plaza incluso alta brisa esta casa está ideal también porque es una casa de una planta con tres recámaras y aparte en el segundo piso por la parte de acá afuera tienes un acceso a un privado que puede ser una oficina o porque no unos departamentos independientes que incluso pudiera rentar esta zona es muy alta rentabilidad porque nos encontramos cerca de diferentes plazas comerciales así que si quieres conocer más este detalle por favor sígueme para este recorrido de base cúbica como vimos la casa se encuentra con un garage techado aquí dan fácilmente tienes para 1 2 3 4 vehículos también tienes todo el portón que es eléctrico y el acceso de manera independiente hacia la parte de arriba aquí en esta parte que es techado está muy amplio tienes un acceso directo hacia la cocina igual tienes tu jardín muy bonito con tu palmerita muy hermoso para darle la a la entrada a un toque perfecto y pues el decorativo en esta casa hola bienvenido aquí a tu casa de una planta por favor pásale lo primero que tenemos esta increíble vista hacia tu alberca hacia tu alberca hacia tu jardín tienes este espacio de sala todo esto sería tu sala bastante espaciosa comedor en esta parte igual también de muy buen tamaño y por este lado tienes un medio baño oculto y acceso hacia la cocina también cerrada así que bueno esta parte está espaciosa al igual que tienes el acceso directo hacia el área social donde se encuentra tu alberca y y y y y y y y y nos encontramos en la parte de la cocina la cocina bastante amplia y se entrega con estas gavetas inferiores en carpintería el granito también es de santa cecilia si no me equivoco y bueno tienes este en tu parrilla sólo faltaría tu campana y esta ventana con vista hacia tu jardín exterior también de este lado tienes la puerta que vienes desde el garaje techado aquí vienes con tus compras y que aquí te instalas en la cocina o también tienes el acceso directo hacia tu área de servicio así que también si estás lavando y también al mismo tiempo cocinando bueno pues aquí vienes lavas tu ropa te vas a cocinar y está bastante amplia el área de tendido área de servicio tienes tú tu batea que le llamamos no y bueno donde iría tu lavadora y ahora nos vamos a conocer la parte de las recámaras este pasillo que tiene muy buen tamaño con excelente iluminación entrada directa del área de del sol para que no necesites tampoco estar prendiendo a cada rato las luces en este lado tenemos la primera recámara la primera recámara tiene buen tamaño un buen tamaño su espacio de closet verdad tienes una salida directa hacia el área de jardín o donde se encuentra tu alberga así que bueno estás en la piscina quieres venir a descansar te acuestas en tu hamaca y luego te vuelves a echar así que lo puedes hacer ideal esta es la segunda recámara secundaria también de un buen tamaño es una recámara en espejo la de aquí al lado igual tienes tu salida directa hacia el área de la piscina así que bueno igual puedes aplicar lo mismo venir a descansar en cualquier momento o también tirarte directamente a la alberca y ahora nos encontramos en el baño completo que tiene doble función bueno diría yo triple función este baño sirve a las dos recámaras secundarias y también sirve al área de la alberca por lo tanto tienes una puerta directa con salida hacia la alberca y también tienes una puerta en la parte interior para compartir con las dos recámaras secundarias tiene un espacio bastante amplio el área de la regadera completamente cubierta con esta losa igual que tu lavabo va de bastante buen tamaño y aquí de este lado tu wc ya en camino a la recámara principal tenemos este cubo de luz p que la verdad estaría y estaría ideal colocar ahí unas macetas bien bonitas suponer porque no una palmerita que vaya creciendo y tener la vista de área verde desde tu recámara adelante y vamos a conocer ahora la master road o recámara principal esta recámara es muy espaciosa tienes vista al jardín que está es tú estarías decorando de este lado y también tienes vista hacia la alberca en esta ocasión aquí los dueños actuales decidieron este colocar una ventana pero bien esto puede hacer con una puerta corrediza para también tener un acceso directo hacia el área de tu alberca de este lado tienes el baño completo con su vestidor así que vamos a conocerlo ahora nos encontramos en el vestidor de la master room un vestidor bastante amplio con todos los cajones ya colocados y el espacio también para colocar toda tu ropa y de este lado el baño completo que es un baño pues de tamaño decente la verdad un baño que tienes el área de regadera y tu lavabo muy similar al baño que acabamos de ver que comparten las dos recámaras y ahora nos encontramos en el espacio de jardín y donde se encuentra toda el área social y aquí tenemos esta alberca que se entrega así como la ven pintadita verdad para dar el color de el agua azul y bueno es un excelente tamaño la verdad esta alberca pues básicamente tendrá aproximadamente como 5 de largo como 350 de ancho aproximadamente y bueno tienes jardín en este espacio jardín acá aquí tienes los accesos a cada una de las recámaras secundarias y al baño que va a servir también para la alberca que tiene regadera y es un baño completo y de ese lado pues estaría la recámara principal bueno y ahora nos encontramos en esta parte de arriba que el dueño anterior verdad aquí tenía sus oficinas y tenía acceso privado sin molestar a la parte de la casa verdad aquí me siento como rapunzel bien el padre toda la vista que tengo en el exterior y bueno aquí llegaba a todos sus clientes y él los atendía en esta oficina o este espacio si no va no quieres sacar tu oficina pues lo puedes utilizar para cualquier otra cosa incluso hacer otra recámara acá así que ven a conocerla entrando tienes este acceso que ellos lo utilizaban como la recepción y aquí tenían a ponían a la gente para esperar lo utilizaban también como unos consultorios no tenías un consultorio ya que a una sala de juntas en este lado verdad tienes el acceso hacia una de las oficinas que bien puede ser un estudio puede ser una recámara porque tiene excelente tamaño si también estás buscando para invertir inviertes en tu casa compras la casa y rentas estos espacios de tal manera que también te esté generando rendimientos a tu inversión esta parte sería el baño que actualmente pues lo tienen como un medio baño pero está ideal para hacer un baño completo igual tenemos otro espacio en esa parte que te voy a enseñar que también tiene un espacio para hacer un baño completo e incluso un closet vestidor y ahora vamos a entrar a esta parte que ellos utilizaban como una sala de juntas la verdad aquí me imagino una recámara de excelente tamaño un departamentito que yo pueda hacer si voy a vivir en la casa pues esto lo rento como un departamentito y en esta parte yo le hago su vestidor y su baño completo ven a conocerlo porque la verdad es que tiene muy buen espacio es un espacio bastante amplio la verdad es que me imagino las miles de posibilidades de lo que vaya a ser y a mí me encanta invertir en bienes raíces porque es algo que te puedo asegurar que va a hacer que tu dinero siempre rinda pues gracias por habernos acompañado una vez más a este videoblog y a este recorrido de esta casa es una casa que está en reventa una casa de una planta que bien como viste te puede servir para tener tu negocio aquí arriba y también tu casa de una planta o seguirla creciendo la verdad es que el espacio de arriba también es bastante amplio y te da muchas ideas para poder desarrollar la casa se encuentra dentro de mérida y está en un excelente precio si quieres agendar una cita no dudes en contactarnos aquí te dejamos los números recuerda suscribirte a nuestro canal compartir este vídeo y dejar aquí tu comentario así que te veo en el próximo vídeo muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! y y y y y Gracias.